Ahora te hablaré de lo nuevo que viene para 2021 respecto al buzón tributario. No te despegues, que comenzamos. ¿Qué tal? De nueva cuenta su servidor Adrián Paredes, presidente de la revista Consejero Empresarial y director del Centro de Estudios del Derecho de la Empresa. Bien, vamos a hablar, como lo dije en la introducción, sobre los efectos del buzón tributario, pero recordando, primeramente, que de acuerdo al artículo 134, es una forma de notificación personal y de acuerdo al 17K del propio código, nos establece la formación, instauración, implementación y cómo va a funcionar, remitiéndonos a reglas generales. A manera de contexto, va a ser muy sencillo. Primeramente, el 30 de septiembre y 30 de noviembre, las personas morales y físicas, respectivamente, tuvieron que haber habilitado su buzón tributario. Generalmente, se tenía la opción de que fuera alguno de los dos medios de contacto, correo electrónico o teléfono. Para aquellos que percibían ingresos o percibían ingresos asimilados a salarios, que en el ejercicio anterior hubieran rebasado los tres millones de pesos, tendrían hasta el 15 de julio. Hasta ahí, fue el año 2020. 2021, ten mucha atención. Tenemos hasta el 30 de abril para habilitar con dos medios de contacto. Si ya hicimos con teléfono móvil, ahora hay que dar el correo electrónico o viceversa. Esto aplica y esta fecha para físicas o morales. Número dos, para régimen de incorporación fiscal. De acuerdo al cuadragésimo segundo artículo transitorio de las reglas de resolución miscelánea, ahora, para el régimen de incorporación fiscal, el artículo cuadragésimo segundo de las reglas de resolución miscelánea, establece la posibilidad de esta actualización de la habilitación del buzón tributario de una manera periódica. Te dice que si tu sexto dígito del RFC termine en 1, 2, 3 y 4, tienes hasta el 31 de este mes de enero. Si es 5, 6, 7 y 8, 28 de febrero. Y bien, si tu terminación es 9 o 0, tienes hasta el 31 de marzo. Esto es importante que todos los contribuyentes hagamos esta actualización, porque de no hacerlo, no tenerlo activo, ¿qué va a suceder? Se va a entender como una oposición a notificación, como primer efecto por no tenerlo actualizado, por no tenerlo habilitado con los dos mecanismos de contacto. ¿Y qué va a suceder? Lo va a notificar por estrados. Y por estrados debemos de entenderlo en lugares visibles donde está la autoridad o bien en su página del SAT. Entonces puede suceder que no lo detectemos, pero para efectos fiscales correrán términos o plazos que pueden conculcarnos o pueden hacer que pasen plazos para defendernos. Segundo, se estaría cometiendo una infracción de acuerdo al artículo 83-C del Código Fiscal de la Federación. Entonces, no esperes más, habilita tu buceo tributario, una comunicación sana con la autoridad fiscal, te tendrás siempre con mucha tranquilidad. Con esto me despido, agradezco estos momentos de que me hayas escuchado y ya sabes, síguenos en redes sociales, si no, vamos por ustedes. Nos vemos en la próxima. Chao. 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 Chao.